La risería que damos Vamos a esperar ahí que se conecten Bueno mi gente Como pueden ver Aquí andamos Aquí andamos viendo los potreros Miren que bonito se mira Ahí para allá Hay unas grandes nubazones Hemos venido a revisar Los potreros porque De repente Trazan los alambres Y se pueden salir Los animales Miren Como que quiere lloverse Mira miren Allá al fondo Allá al fondo Es el mar Miren Miren como se mira Allí comenten mi gente Comenten allí como se ve allí Donde ustedes viven Como está el clima Porque como les digo Aquí así está Viene una nubazón Que se mira Comprometedora Se mira Comprometedora Miren Ahí estamos Ahí estamos Miren Ahí estamos Miren